El Mesón Privé, Spacios Act Oposite Beach in Dubai Marina cuenta con un centro de fitness, y goza de una ubicación ideal en el puerto deportivo de Dubai. El alojamiento está a 2,6 km del YeoCat JBR. Este apartamento dispone de sala de estar y cocina totalmente equipada. Hay televisión de pantalla plana vía satélite. Se proporciona servicio de alquiler de coches. El apartamento está a 7 km de la Torre Burja Al Arab, y a 9 km del Parque Acuático Acuaventure. El Aeropuerto Internacional de Dubai, el más cercano, se halla a 32 km. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!